Pero por eso, Alfredo, hace años que estoy diciendo yo acá que estamos perdiendo por goleada, lo vengo diciendo acá, hace años que acá dije, estamos perdiendo por goleada. Pero no, pero ¿sabes lo peor? Que los malos somos nosotros. ¿Pero qué hizo Fornaro y la gente de Peñarol? Están re calientes, están re calientes con nosotros. Está bien, Alberto. Con nosotros. Yo quiero saber qué hizo Peñarol, porque también está bueno saber qué hizo Peñarol con los que hicieron el Liga de la Olimpíada, ¿vos sabés? No, no tengo ni idea. Fornaro, que es el internante de la Comisión de Seguridad, ¿qué hicieron con todos esos muchachos que están identificados? ¿Entraron al partido de ayer? No, no sé, porque también estaría bueno que Peñarol diga qué hizo, pero no sabés qué hizo. No, no sé, pero estaría bueno qué hizo, lo dejan entrar. Te hago otra pregunta. Porque los conocen a todos. Te hago otra pregunta. Los tienen identificados, las fotos estaban. Nacional ha hecho mucho más en la lucha catalana que Peñarol. Pero te quiero decir esto. ¿Qué pasó con los que rompieron todo en el trócoli? Que dijeron que habían documentos hasta internos de Nacional, no pasó nada. ¿Qué pasó con el clásico de Haití? Que están todos identificados, lo que hicieron todos los de Barajuste, nada. Aparte eran los mismos de la Olímpica. Podrían ser hasta los mismos de la Olímpica. Muchos que estaban en la Olímpica el miércoles estaban en el clásico de la Olimpí. Además, ¿quién puede asegurar de que el martes gane quien gane? No hay otro problema. Por favor, pero aparte yo quiero utilizar una frase. Pero además se dijo una cosa muy importante. A la hora que termine el partido, si van a fetejar, es a la hora en que sale la gente a trabajar. A la hora en que cierran los comercios. Es una locura, ¿eh? Y va a ser de noche. Sí. Va a ser de noche. El problema no es el que gane. El partido ya terminó de noche. El problema no es el que gane, que podría ser un problema. El problema es el que pierde. Y yo lo voy a decir clarito. Es mucho más peligrosa perdiendo el enchanpeño que el enchanpeño nacional. Lo digo con todas las letras. Pero sin ninguna duda. El peñarón acumula siete años de no festejar nada. Entonces están como desesperados por festejar algo. El nacional pierde, tal, le va a doler, tal, tal. Ah, perdón. Pero lo de Peñarón se pierde. Y se lo digo a Damiani como presidente del club y a quien corresponda. Del presidente de la república para abajo. Esto es muy peligroso. Y yo utilizo una frase para mi vida y la comparto con muchos amigos. Y es porque me siento un tipo optimista. Lo mejor está por venir. Yo en este tema, es exactamente al revés. Si no se hace algo, lo peor está por venir. Alberto, te quiero decir una cosa. Porque yo, que estoy de acuerdo con vos, es que Peñarón está mucho peor que el nacional. No, no, en caso de perder. No, no, en este asunto lo viene. El nacional ha trabajado mucho más. Pero te voy a decir, eso que le pasó al ómnibus de esta empresa el otro día. Un primo mío, que es hincha de Nacional, pasó la otra noche. Cuando había comenzado ya la jornada del 14 de mayo. Y la pasó muy mal. ¿En un ómnibus? No, en auto. De pesados, pidiéndoles plata para festejar el aniversario. O sea... ¿De nacional? Sí, que no crea la gente nacional que tiene el asunto solucionado. Lo otro, que la policía debió analizar. A las 4 de la tarde, un martes, la gente bien que labura, no puede ir. Los vagos, lo que están... Van los vagos, van los malandros, son los que pueden ir. Hasta perdieron el sentido común a la hora de la fijación del partido. Se perdió el sentido común para fijar el partido. Estamos mal, señores. Tengo que hacer una pausa, estamos mal. Yo quiero hacer una pausa rápida y volvemos con este tema. Gracias. Gracias.